A salir por las calles y los barrios de este pueblo A llevar la alegría de saber a Dios en medio A escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas Que el Señor nos ama y nos trae Hola amigos de la página, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente a través de este programa Devociones Diosesana para rememorar Lo que fue el año pasado, la fiesta de la Virgen del Valle Este año queremos de nuevo volver a transmitirle En los 400 años que cumple el hallazgo de la Virgen del Valle de Catamarca Vamos a empezar mostrándole como el año pasado lo que ha sido la vigilia Hemos estado en la vigilia, en el fogón Hemos compartido con el Padre Juanino y con todos sus colaboradores Después a la medianoche y al día siguiente Todo lo que ha sido la fiesta, el logro comunitario Que es el que hacen todos los años En el que nos han invitado a compartir Nos han acogido muy bien Hay Rodrigo, Juan Pablo, José María El Padre Juanino Que nos han recibido tan cálidamente A Martín y a mí que hemos ido a filmar el programa de ese año Con esto queremos animarlos Animarlos en la fe a vivir este tiempo que es de cuarentena Pero reencontrarnos con el amor de la Madre De esa Madre que siempre está Solicita nuestros pedidos Y bueno, veamos cómo se ha vivido Y un poquito también ayudarlos a ustedes Para que cada año vayan conociendo las devociones Las distintas devociones que hay en nuestra diócesis Y puedan acercarse a cada comunidad Los esperarán el año que viene con mucho cariño Como es costumbre de la comunidad del Barrio Alveano Compartimos este programa No nos notizas y nos diste en visión Y es por el mundo llevando tu amor Ah, qué gracias y a la fe Ah, qué gracias y a la fe Aquí en la нее que viene Fuerte, fuerte los aplausos para el diario en esta cantata María, nuestra madre Buenas noches, nos encontramos acá en la parroquia entre la señora del Valle, del Valle del Viar en una fiesta muy importante para nuestra parroquia más ahora en el juvenil de los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle queremos invitar a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta muy importante el primer año en que nuestra parroquia vive en un momento así con una cantata, festivales, todo esta parroquia lleva 54 años de vida institucional, parroquial nuestra parroquia ha comenzado en aquel inicio del 1965 funcionaba la escuela acerca del ingenio La Corona la escuela desocupa el lugar y nuestra parroquia ocupa esos lugares, esos terrenos hasta después el pasado donde el ingenio dona donde está en el actual lugar que es la calle Hipólito Origoya y primero de mayo cuando estamos en aquella época el padre Monseñor Herrera quien ahora ya es un sacerdote anciano y se encuentra en la casa de clero el padre Reynoso, Monseñor Soria muchos sacerdotes que estuvieron y son muy amables a nuestra parroquia y ahora contamos con nuestro parroquia, el padre Juanino que es un sacerdote que está muy activamente con nuestra comunidad con nuestra parroquia, con los jóvenes, con la Legión de María, catequista el inicio de la novena, comenzó el 26 de abril después del inicio de la fiesta de San José también que es una fiesta muy importante para la comunidad comenzaron con la novena de la Virgen bajada de su imagen, desde su camarín hasta su previsterio pasó por nueve días, muy convocativos nueve días en que toda la gente estuvo junto a nosotros yo salio de la aurora, yo salio de novena, misa el día jueves hemos invitado al padre Jorge que también estuvo muy buena la misa también queremos invitar para el día de mañana a la fiesta a las 17 horas nuestra madre va a salir a las calles de su barrio, de su comunidad a las 18 horas la misa es celebrada por nuestro padre obispo Monseñor José María Yossi, por nuestro parroco, la comunidad la imagen es donada por la señora del dueño del ingenio, la corona que en aquellos tiempos es la imagen réplica de la imagen de Catamarca y es intronizada en nuestra parroquia por el padre Herrera bueno aquí todos los años se hace la locriada por fiesta de la Virgen y bueno aquí se juntamos todos, reunimos, le ayudamos al padre a picar y bueno de todos los años así ¿y para qué se hace el locro? y el locro es para la ayuda, para la misma capilla, la iglesia, para sacafondos ¿por qué también se puede venir a comer acá? se puede venir a comer aquí con la familia aquí todos por supuesto tienen que comprar su gaseosa ¿y hace cuántos años entra el locro? y bueno que yo sepa son cinco años, cinco años ya cuando esto el padre Daniel también se hacía el locro ¿cómo es el testimonio tuyo, la vivencia tuya de dentro de lo que es el servicio en la iglesia? bueno aquí yo siempre vengo a colaborar aquí al padre yo siempre lo ayudo aquí a veces no lo puedo porque yo estoy trabajando en el ingenio ahora sí, ahora lo estoy ayudando estoy colaborando todo aquí con el compañero Rubén ¿y vos lo haces del servicio porque tenés alguna devoción a la Virgen? sí, devoción a la Virgen de María todos los años en todas las, cuando hay procesión aquí usted ha visto en la iglesia de Concepción, Medina en todos lados siempre voy a la cargo de la patrona soy hijo de María porque siempre me gusta siempre voy a la iglesia a donde voy, en todas las iglesias cuando hay procesión siempre las cargo a la Virgen porque yo salí devoto a mi madre porque mi madre todos los años íbamos a Catamarca acá me compré una Virgencita esa Virgencita todos los años cuando ella estaba la sacamos la tuvimos para esta iglesia la llevamos allá a la catedral también el 8 de diciembre y de ahí yo me echo devoto por eso yo cuando a mí Miguel, el profe él me echó que ya necesitaba más gente para la Virgen los hijos de María me he ido no tenía ningún problema a salir por las calles y los barros de este pueblo a llevar la alegría de saber a Dios en medio a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida yo te voy a contar algo más que testimonio de vida y de Hijo de María todos nacidos y creados en el mismo mundo y a veces dijo Jesús más vale lo que crean si no me han visto en esta vida vamos a hablar del loco tradicional de todos los años yo estoy colaborando por tercera vez en el loco de la parroquia de Alvear de Juanino de Juan Manuel pero realmente aquí los que hacen todo son esta gente que está detrás mío que son los que ponen pulmón y ponen su alma y su vida en la parroquia para la bendición de Dios y ojalá que todo se venda mañana y que sea para el milagro de Dios que es esto lo que está haciendo Juan Manuel por el padre Juanino bueno mi nombre es Juan Pablo soy uno de los jóvenes de acá de la comunidad de la parroquia de Barrio Alvear por la inmensa gracia de Dios vivimos esta fiesta mariana en el marco de los 400 años de la aparición de nuestra patrona la Virgen del Valle de Catamarca bajo el lema con jóvenes con María seamos servidores de la esperanza esta novena que va en concordancia con lo que nuestro padre obispo nos ha pedido este año en este año pastoral para trabajar donde los jóvenes somos tenemos que ser los protagonistas de esta invitación de este servicio a Dios a través de María a través de la de nuestros hermanos en la comunidad y que es muy importante porque María nos llama a ser modelo de cristiano como ella lo fue a seguir a Cristo contemplando ese amor que ella tuvo incondicionar a su hijo tomándola de modelo y la verdad que durante estos días de novena la presencia de nuestra madre se notó mucho en la compañía del pueblo de la gente que acompañó en el Rosario de la Aurora pidiendo por nuestros jóvenes de nuestra comunidad y por los jóvenes de todas las comunidades que nos acompañan de todo el mundo porque es importante fue muy importante para nosotros recordar también en este tiempo de gracia que tuvimos todos los jóvenes y todos los sacerdotes que nos han estado acompañando hoy en día con el padre Juanino que gracias a Dios estamos trabajando bien estamos trabajando para que nuestra parroquia crezca y acercara e invitar a los jóvenes también a vivir esta comunidad invitamos a nuestros sacerdotes que pasaron durante varios años acá compartiendo y ayudaron a crecer algunos nos acompañaron desde niños a varios que participamos y bueno recordar con el corazón a padres como el padre Chacho el padre Hugo Delgado el padre Pablo Valdés el padre Jorge Díaz el padre Arnaldo que pertenece a nuestra comunidad por la inmensa gracia de Dios y también fue dar gracias a María por sus vocaciones por la vocación de los jóvenes y pedir por todos los jóvenes que realmente necesitan o que necesitan la voz de Dios y que necesitan ese amor que descubrimos y es invitarlos como nos pide nuestro santo padre en su nueva exhortación que los jóvenes seamos más protagonistas en esta historia y por eso este llamado tan especial en esta novena a todos de que vivamos como María vivió al servicio de Cristo con un corazón dispuesto y entregado a todos que vivamos sin miedo a dar un sí como lo dio ella en su momento y lo siguió hasta el final porque nosotros los jóvenes tenemos que ser protagonistas de nuestra nueva historia de vida y tenemos que edificar una nueva iglesia y como fue uno de los lemas de estos días edificar un nuevo Pentecostés donde la iglesia se renueve y podamos ser todos así abrazados por ese fuego del espíritu que renueva las cosas y nos invita a servir con ese amor y ser sembradores de esperanza que cañera van de vas y a las hume de gritarle que cañera van de vas de mi corazón de ser restaurada la imagen mira como la han dejado esta en una parte de esta bueno el auto no puedo dar no puedo prestar plata ay mira como ahí sale ahí ahí está el chacos bien ¿Ya está? Ya, ya está, ya, ya son dos. Un gran 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 Y cantando en tu vida que trino, de largos caminos, hoy llega tu altar. Y cantando en tu nombre milagros y glorias, de antiguas historias hermosas sin paz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Un manto portado de gracia divina, a nuestra Argentina propicie su luz. Conserva su historia, su escuro y guardia. Vamos preparando el corazón, vamos preparando los pañuelos para saludarla. Vamos preparándonos para ponernos en ese clima maternal que nos abrazará. En esta noche de fiesta, de alegría, en esta noche de compartir en comunidad, en común unión. Todos nos acercamos para recibirla, porque ya estamos a un minuto de las doce. Agradecemos a las imágenes peregrinas también que nos acompañan. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre del valle! ¡Viva! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Que llene el cielo! ¡Como nuestro amor! ¡Como nuestros queridos! ¡Como nuestra esperanza! ¡Como nuestra alegría! ¡Viva! ¡Como nuestra alegría! ¡Viva! ¡Viva tu comunidad! ¡Viva tu reír y te honra! ¡Viva María Sanquísima! ¡Viva! ¡Viva la madre de Jesús! ¡Viva! Fuiste, oh Virgen Morena, bendita su cena del Valle Natal. Feliz misionera, rechazas, viaguitas, dulzura en sus cuitas de pena mortal. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Blasón del cristiano que lucha valiente, llevando en su mente la santa visión. Conserva a los hijos de tierra manteña, tú que eres la dueña de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Viva la Virgen. Viva, viva nuestra madre. Viva, viva la iglesia. Viva, viva los jóvenes. Viva, viva nuestra comunidad. Viva, viva la reina del cielo. Viva, María, aquí está tu pueblo que te va a llorar y te honra. Viva la reina del cielo. Viva. Queridos hermanos, estamos reunidos para celebrar con gozo y alegría esta fiesta en honor a nuestra madre del cielo, María, la Virgen del Valle, patrona de nuestra comunidad. María aceptó la voluntad de Dios y se convirtió en la madre de Jesús. Ella llevó en su vientre al Hijo de Dios, lo dio a luz, lo amamantó, alimentó y educó como cualquier madre hace con su hijo. Ese mismo hijo le encomendó desde la cruz la misión de ser madre de todos los hombres, alimentarnos, educarnos, como cualquier madre lo hacía con su hijo. Con María del Valle queremos una iglesia, viva, santa y concordó nuestro Papa Francisco, obispos, sacerdotes, misioneros, servidores, religiosos, coros, para que lleven su misión con salud, fortaleza y esté llena de luz y amor. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como el cielo. Danos hoy tu pan de cada día, que la paz no hay de sorpresa, que la paz no hay de sorpresa. Morena Virgen del Valle Reina, reina madre de mi ser, llegó el momento de verte, llegó el momento otra vez. Milagrosa, morenita, a tu lado llegaré, como todo peregrino, a demostrarte mi fe. Y cuando esté frente a ti, voy a pedirte un favor, y agradecerte también, tu protección. Morena Virgen del Valle, agradecido yo estoy, soy peregrino y te llevo en mi corazón. Y cuando esté frente a ti, voy a pedirte un favor. Y cuando esté frente a ti, voy a pedirte un favor, agradecerte también, tu protección. Y cuando esté frente a ti, voy a pedirte un favor, agradecerte también, tu protección. Amén. Dios te salve María, que estás en los cielos, mira siempre a tu pueblo, danos tu consuelo. Amén. Madrecita milagrosa, oh bendecida señora, muéstranos el camino, ahora y en la hora. Amén. 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 Madre, que llevó en tu seno y te alimentó en sus pechos. Virgen morenita, virgen milagrosa, oh virgen morenita, te leo mi cantar. Son todos en el bajalle, devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el bajalle, devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste, por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te cae, ando y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego por favor. Por eso yo te cae, ando y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego por favor. Virgen morenita, santa inmaculada, o virgen de este valle, señora del lugar. Virgen morenita, tu voz es del respeto y cariño de tus hijos, y así los peregrinos te rezan en tu altar. Así será, virgen mía, pereces el respeto y la veneración. Por eso yo te cae, ando y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego por favor. Por eso yo te cae, ando y elevo mis plegarias. Y te lo pegué, ando y elevo mis plegarias. Y te lo jazgo. Se recrea en tan preciosa belleza, aquí seré esta princesa, princesa rara María. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Por eso tu bendición sería mi perdición, por eso el cielo te canto, brilla mi libre vida. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Yo te apuesto en este día a una vida en corazón y llame con compasión, porque eres madre mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 han venido pocos. Pero gracias a dios. siempre nos acompañan los chicos. Y bueno. Podemos venir a rendirle el homenaje a nuestra madre. Todas las fiestas patronales. ¿Hace cuántos años? Y ya hace más de 30 años más o menos. O sea. Más de 30, 40 veces la agrupación. Yo hace 10 años que toco la flauta. O yo desde niño que toco el bombo. Desde que era. Desde que teníamos razón. Tocaba el bombo. ¿Cómo es tu emoción para nuestra madre? Es un algo muy lindo. Es inexplicable. La emoción que se siente. Tocarle la flauta a ella. He tenido la suerte de ir con Don Coco Lonsalle. Del barrio Independencia. A tocarle para la Virgen en Catamarca. Y algo inexplicable. Es una cosa que... Que corre por adentro. Pero es lindo. Muy lindo. Gracias a dios. Y a la Virgen que nos da vida y salud. Para estar con ella siempre. Nada más. Un saludo para la máquina de matemática. Un saludo para la máquina de matemática. El Saludo de la Fuente de la Cubana. El Saludo de la Aguidad. Fuertes los aplausos. Renovamos los aplausos para nuestra madre que se hace presente para caminar con el pueblo. Para caminar en medio de sus hijos. escuchando todas nuestras intenciones, acompañando esta vida, este caminar, este encuentro con Cristo. ¡Viva nuestra madre del valle! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! María, mujer, que escuchaste la palabra de Dios con tu pueblo, respondiste, disimulado, sí, engendrando en tu alma primero. Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina, nos unimos pidiendo que, madre, que nos traigas con Cristo la vida, para que haya más pan y trabajo, para que se fecunde esta tierra. Que tengamos tus gestos, María, madre del pueblo, esperanza nuestra. María, madre generosa, te llamamos bienaventurada, como Dios preferiza a los pobres, en el débil es parte de su gracia. María, madre, que caminas con tus hijos, tejiendo la historia, educándonos en el servicio, traduciendo el amor en las obras. Hoy tus hijos del norte y del sur, peregrinos en esta Argentina, nos unimos pidiendo que, madre, que nos traigas con Cristo la vida, para que nos traigas con Cristo la vida, que nos traigas con Cristo la vida, que nos traigas con Cristo la vida. empatía, el valor de la escucha. La escucha es un encuentro de libertad que requiere humildad, paciencia, disponibilidad para comprender, empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo. La escucha transforma el corazón de quienes la viven, sobre todo cuando nos ponemos en una actitud interior de sintonía y mansedumbre con el espíritu. No después, solo una recopilación de informaciones y una estrategia para alcanzar un objetivo, sino la forma con la que Dios se relaciona con su pueblo. En efecto, Dios ve la miseria de su pueblo y escucha su lamento. Morena Virgen del Valle, Reina, Madre de mi ser, llegó el momento de que me quitará. Milagrosa Morenita, a tu lado llegaré, como todo peregrino, a demostrarte mi fe. Y cuando todo esté frente a ti, voy a pedirte un favor y agradecerte también tu protección. Los gauchos que nos identifican, que son de nuestra tierra. Viva María, viva nuestra madre, viva la iglesia de Cristo, viva toda la comunidad devota de Nuestra Señora del Valle. También le damos la bienvenida a todos los peregrinos que llegan desde otras comunidades, desde otras parroquias. Bienvenidos, gracias por ese amor a nuestra madre. Viva la Virgen. Viva. Viva la Madre Iglesia. Viva. Viva los bienes devotos de la Virgen. Viva. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para nuestra madre. Fuerte los aplausos que lleguen al cielo. También el agradecimiento a todas las imágenes peregrinas que acompañan hoy la imagen de Nuestra Señora del Valle, nuestra Patrona. Viva la Virgen. Viva nuestra madre. Viva. Viva. Fuerte, fuerte los aplausos. Fuerte, 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 fuerte ¡Gracias! 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 Viva vuestra madre! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva el pueblo peregrino de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre Iglesia! ¡Viva! ¡Fuertes, fuertes los aplausos para que se venga a ella! ¡Viva nuestra Madre! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Viva! ¡Viva la Madre Iglesia! ¡Viva la Madre Iglesia! La alegría que estamos viviendo la tercera semana de Pascua. Y hoy debe ser doblemente nuestra alegría. Porque como comunidad, como barrio, estamos honrando a nuestra Madre del Valle. Ella que toda su vida fue de servicio Que con amor ayudó a su prima Isabel A los novios en Caná Y a los temerosos discípulos reunidos en el cenáculo Ella es nuestra patrona Es nuestra madre Y como comunidad estamos reunidos para honrarla en la fiesta de la Eucaristía Este año bajo el lema Que vivimos estos días de novena Jóvenes con María Seamos servidores de esperanza Nos vamos a disponer a participar de la Santa Eucaristía Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Esa alegría que yo sea Buenas tardes, queridos hermanos Hoy, este día de fiesta tan nervoso Como lo decía recién la guía Celebramos todavía la Pascua, la Resurrección de Jesús En este tercer domingo de Pascua Y celebramos la fiesta de nuestra madre y patrona Que hoy nos reúne y llena nuestro corazón de alegría Y lo hacemos bajo el lema que ha acompañado esta novena Jóvenes con María Seamos servidores de esperanza Seamos servidores de esperanza Vamos a abrir nuestro corazón a la presencia de Dios Que nos va a iluminar y a llenar de alegría y de esperanza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hemos resucitado con Jesús Que la esperanza de ser glorificados con Él Haga crecer nuestra alegría y esté con todos ustedes Y con su espíritu Y con su espíritu Y con su espíritu Déjame nacer de nuevo Se firma el ministerio de San Pedro mediante el amor Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Domenación. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A visitar a su pariente Isabel, la Virgen joven, porque en esa época las mujeres se casaban muy jovencitas. Dicen que tendría menos de 20 años seguro, 16, 15, 16, 17 años. En esa época ellas consideraban que a esa edad podían hacerse responsables de un hogar. Y ella, llena de Jesús, lo primero que hace es rápidamente ir a visitar a su pariente Isabel, que la necesitaba, que estaba penando con un embarazo, su primer embarazo y mujer grande, vieja ya, temerosa. Ella fue a llevarle la confianza en la obra de Dios y por lo tanto llenar de esperanza su corazón. Y lo hizo como hacen las cosas los jóvenes, con entusiasmo, con ganas, rápidamente, sin dudar, sin demorarse. Entonces, emprendió semejante viaje, no eran tantos kilómetros, pero eran mucho, mucho más de lo que nosotros podríamos tardar en irnos a Buenos Aires, a Chubut o a Tierra del Fuego. Días, 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 una semana, dos semanas, caminando a lo largo de un burrito, penando por esos desiertos. No le tuvo miedo a eso, fue porque sabía que su pariente Isabel necesitaba su presencia, joven, entusiasta, llena de alegría, llena de confianza en el futuro, que eso es la esperanza. Confiar en que Dios nos acompaña en el camino de la vida. Y este gesto, la Virgen lo repite permanentemente. También en el valle, la Virgen toma esta iniciativa de que una imagen suya fue a parar, no se sabe cómo, a una gruta que solían frecuentar los indios de la zona y quiso estar con ellos, como había hecho en México cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a San Juan Diego, también para llevarle a este hilo y a toda su comunidad la esperanza, la confianza en este Dios que está siempre presente con nosotros y que se muestra a través de su madre. Ella es la alegría de la casa, ella es la esperanza del corazón de todos. Y allí en el valle ella cumplió esa misión, nuevamente, joven, entusiasta, osada. Se animó a eso que, bueno, en su tiempo eran los parias de la sociedad, los que no tenían un lugar seguro, los que no eran considerados ese grupo de indios que tenían fe en Dios, habían creído en Jesús, pero necesitaban verse fortalecidos en su corazón para confiar, para tener esperanza en este Dios que había querido llamarlos a la fe. Y la Virgen allí presente, con su corazón de madre, con su alegría, con su ternura, con su ánimo siempre encendido para ayudar a esta comunidad a abrirse al corazón, abrir su corazón al corazón de Dios para poder seguir caminando. Y así nos acompaña también a nosotros, siempre. Ella, joven, llena de fuerza y de alegría, con entusiasmo, sabiendo que las cosas que uno quiere hacer, las cosas importantes que uno quiere hacer en la vida, siempre plantean dificultades, pero que no hay que someterse a las dificultades, hay que animarse a seguir adelante. Y ella hoy nos invita a nosotros también. Y nosotros queremos recordar sobre todo a los jóvenes que, como ella, tienen un corazón grande, abierto a todo, entusiasta, lleno de alegría, capaces de hacer tantas cosas. Y que nosotros los tenemos que acompañar. Así como ella quiso acompañarnos a nosotros, nosotros, nosotros acompañar a nuestros jóvenes para que también puedan hacer ese camino, descubrir la misión que Dios les tiene encomendada y llevarla adelante. Nosotros también, jóvenes de corazón con María, servidores de la esperanza, testigos de la esperanza, misioneros de la esperanza, siempre saliendo a buscar a aquellos que necesitan renovar esta esperanza en su corazón. Y la palabra de Dios hoy nos habla también de eso, de este llamado que Dios nos hace. Como veíamos en la primera lectura, los apóstoles los fueron a buscar porque estaban hablando demasiado, eran demasiado osados, se atrevían a cosas que se les habían prohibido. Los jefes de la comunidad judía les habían prohibido hablar de Jesús, pero ellos sabían que el Espíritu Santo les había confiado esta misión. Jesús mismo les había dicho, ustedes tienen que ser mis testigos, comenzando por Jerusalén. Y ellos habían llenado la ciudad de Jerusalén con esta palabra de Jesús. Los jefes de la comunidad, los miembros del Sanedrín, no soportaban esto, los tomaron presos. Los apóstoles les dieron un buen reto y los enviaron a la casa antes de haberle dado una buena paliza. Los hicieron azotar y después los soltaron amenazándolos con que no se atrevieran a seguir haciendo esto. Los apóstoles, dice el relato de San Lucas, los apóstoles por su parte salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Los apóstoles, lejos de amedrentarse, de asustarse o de acobardarse con estos golpes y con estas amenazas, fueron capaces de salir llenos de alegría y de entusiasmo a seguir cumpliendo con la misión. Las dificultades que había que pasar, había que pasarla, pero la misión era más grande que las dificultades. Y fíjense qué es lo que dice, con qué palabras dice esto el relato de San Lucas. Los apóstoles salieron dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Dichosos, con alegría, llenos de alegría, no llenos de orgullo. A veces nosotros nos sentimos apóstoles, tenemos dificultades, queremos salir adelante y nos hinchamos de orgullo como si fuéramos nosotros los que cumplimos la misión sin darnos cuenta de eso que sí se habían dado cuenta ya los apóstoles, que no eran ellos sino que era el Espíritu Santo. Con humildad, lleno de alegría, entusiasmo para seguir adelante, pero con un corazón humilde porque sabían que, como decían recién, no eran ellos, era el Espíritu de Jesús. El Evangelio nos habla, en ese largo relato de esta aparición de Jesús, la tercera aparición de Jesús resucitado a los apóstoles, nos cuenta muchas cosas. Y qué interesante la conversación de Jesús con Pedro, que era el final del relato. ¿Se acuerdan? Pedro, me amas más que esto, sí, señor. Pedro, me amas, sí, Pedro, me quieres. Se entristeció Pedro de que por tercera vez le preguntara, insistente Jesús, seguro le hizo recordar las tres negaciones de la noche de la pasión, se entristeció Pedro, pero no se acobardó, se entristeció, pero no se deprimió, sino que recibió en su corazón, en su corazón consciente, ahora muy consciente de ser un corazón pecador, lleno de tentaciones siempre, como digo, no se acobardó ni se deprimió, sino que recibió en su corazón a este Jesús que lo confirmaba en la misión que le había encomendado ya anteriormente. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Jesús lo confirmó en esta misión de ser el líder del grupo de los apóstoles, que tenía que conducir a la iglesia, el primer Papa. A pesar de su debilidad, a pesar de su pecado, porque su corazón ya se había arrepentido, abierto a la misericordia de Jesús, abierto al Espíritu Santo que lo iba a llenar de alegría y de fuerza para cumplir la misión. Y nosotros también, si la primera lectura nos decía llenos de alegría pero sin orgullo, aquí en la lectura del Evangelio de San Juan nos dice ser apóstoles con conciencia de nuestras debilidades y de nuestros pecados, pero sin amargura y sin deprimirnos por este descubrimiento de nuestro corazón frágil, sino al contrario confiando en que Jesús por medio de su Espíritu está con nosotros para ayudarnos a cumplir la misión. Y así ser nosotros también mensajeros de esperanza en este mundo, ser profetas y misioneros que lleven la esperanza de la presencia de Dios al corazón de todos los que están cerca de nosotros. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ilumina. Le pedimos a la Virgen que ella nos ayude a hacer este camino, que ella ha abierto con su generosidad, con su valentía, con su alegría, y que nos invita también a recorrer a nosotros. Y le damos gracias porque en esta iglesia, en esta comunidad eclesial de la parroquia Nuestra Señora del Valle, nosotros la tenemos a ella permanentemente, que nos anime, que nos aliente a acercarnos a los más débiles para llevarles la esperanza de Dios. Amén. Virgen morenita, virgen milagrosa, oh virgen morenita, te le doy mi cantar. Son todos en el valle, devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, india fue tu cuna, porque india tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu infinito amor, así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto y elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen morenita, santa inmaculada, oh virgen de este valle, señora del lugar, tu voz es del respeto... Nosotros somos integrantes del coro de nuestra... Ay, no. Bueno, nosotros somos parte del coro parroquial, FETAN, de la parroquia Nuestra Señora del Valle. Bueno, hemos vivido una fiesta hermosa, donde el día de hoy se ha congregado muchísima gente a celebrar a nuestra madre. Y bueno, nosotros desde nuestro humilde aporte, prestando el servicio del canto para nuestros hermanos, y bueno, para compartir la Eucaristía entre todos. Un agradecimiento por formar parte y habernos venido a visitar al programa Devociones Diosesanas, y bueno, gracias por su participación en nuestra fiesta. Bueno, espero que hayan podido disfrutar junto a nosotros este programa, que hayan podido recordar, recordar, pasar de nuevo por el corazón aquellos momentos hermosos que se han vivido, que Nuestra Virgen del Valle sea siempre la que nos proteja, la que nos ampare, y bajo esta vocación. Saludos para toda la comunidad del Barrio Orbeal, que trabaja arduamente. Bueno, este año nos ha tocado como comunidad a todos disfrutar de esta manera, pero no medianamente tampoco, recibiendo la bendición de la Virgen del Valle. Nos vemos en el próximo programa, muy cerquita seguramente ya estaremos de nuevo presentando por las pantallas de Catedral Concepción TV, una nueva devoción. A salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber adiós en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida. ¡Quieres! Que se curen heridas, que se traigan los ungüentos, que se llenen abrazos, que se salga el encuentro, En su pascua que mueve y nos hace visioneros No quizá nos bajamos, este lío se pone bueno Eh, 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 hay que caerse que a la fe Eh, 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 hay que caerse que a la fe Haciendo lío y así por doquier Como en los hechos hoy acá también Vente con tres El fuego quema una y otra vez Ya no se puede como contener Vente con él No trabizas y no existen misión Y por el mundo llevando tu amor Eh, 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 aquí te va a llegar a la fe Eh, 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 aquí te va a llegar a la fe Eh, 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 aquí te va a llegar a la fe Eh, 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 aquí te va a llegar a la fe Salir con la fe Si te va a llegar a la fe Si te va a llegar a la fe Eh, 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 aquí te va a llegar a la fe